Es un tanto difícil de describir lo que estamos mirando. Tal vez la cámara no haga pues tanto honor a la verdad. Pero realmente aquí es impresionante. La vegetación es impresionante. Es como una jungla. El clima de hoy es perfecto. No hay mucho más que pedir. Yo tengo algo con los puentes. Me llamó mucho la atención. Oh, ya. Yo nunca te llevo ese de Menlo Park. Donde tú estabas con la bici y abajo estaba el creek. No hay mucho más que pedir. 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 Mira para adentro. No hay mucho más que pedir. No hay mucho más que pedir. Huele diferente No quiero hablar mucho, no quiero decir nada Miren el lugar Vamos a ver A pesar de que no es un caliente hoy Si está caliente La vista es Bonita Espectacular Me faltaban los lentes Vamos con la niña Vamos a comer, a pasear Está perfecto por acá Bye No 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 No